¿Qué nos pudo encontrar acerca de lo que significó el debate y cuál es el resultado del día de hoy? Que se firmó el dictamen. Sí, hoy se firmó dictámenes, tanto de mayoría como de minoría. En conjunto, creo que es un debate positivo, lo que se dio durante más de dos meses de debate. Era una deuda esta democracia, por más que mañana salga o no la ley, creo que es un avance importantísimo, ya que ayer recordaba que en el 2011 éramos 40 y pico los diputados firmantes, nada más, y estábamos muy lejos de tener la posibilidad de que esta ley salga. Mañana veremos. Está ajustado el número, pero creo que podemos tener la posibilidad de aprobar esta ley. Como decía antes, la verdad que era una deuda ya esta democracia, porque mientras seguimos debatiendo, hay mujeres que tienen que acudir a la clandestinidad para poder llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo. Usted acaba de hacer mención acerca de que, para esclarecer a quien nos ve, fundamentalmente, que mañana puede ser otro resultado, es decir, que el componente de comisiones no da garantías que la asesión... No, porque mañana hoy, digamos, firman los que conformamos las distintas comisiones y mañana vota el total de la Cámara, ¿no? Ahí veremos cuál es el número. Puntualmente, que si bien ha rescatado el hecho de que se haya instalado el tema socialmente, ¿cuál es el punto más fuerte que usted cree ha calado en la sociedad como para poder adherir a este tipo de planteos? No, creo que primero es el tema puntual de que esto es... estamos hablando de una igualdad de derechos, ¿no? Estamos hablando de justicia social, de igualdad social, estamos hablando de respetar la decisión del cuerpo de la mujer sobre la decisión que toma la mujer sobre su cuerpo. Y creo que, bueno, más allá de las creencias, de los distintos argumentos que dieron también las personas que están en contra, digamos, a las personas que están en contra, nosotros les decimos que no aborten, pero que no interfieran en los que sí quieren abortar, ¿no? Creo que es un derecho, es una decisión que, como dije antes, ya se toma. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es abordar una problemática que lamentablemente sufre mal los que menos recursos tienen.